La pinga, la pinga, la pinga Conchazo, mare, ese brinzo de mierda Oye, what? Ahí tienes el brinzo Puta, que mar Bacanas Bacanas La pinga, la pinga La pinga, la pinga Bacana Me, me, me llamaron La pinga La pinga Te voy diciendo, ni me digan, no digan nada No voy a jugar, te estoy diciendo No voy a jugar, te estoy diciendo No voy a jugar, no voy a jugar No voy a jugar En la pinga Buen Buen Y Ay Ay Bueno Ya Tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!